Buenas tardes, queda inaugurado oficialmente el autobús del Linares Deportivo. Agradecer a la empresa RUIS, Movilidad y Transporte, por haber vuelto con nosotros, deseando que nos llevéis por el mejor camino hacia la liguilla de ascenso, hacia el playoff. Está aquí conmigo el gerente de dicha empresa, Enrique Barragán, en nombre de la directiva, en nombre del club, muchas gracias por contar con nosotros. Sustió la ocasión y evidentemente no podríamos desaprovecharla. El grupo RUIS y Transportes Urbanos, a quien bien represento, siempre ha apostado por el deporte, siempre ha apostado por el Linares Deportivo desde su última refundación. Y lo que esperamos todos es que este autobús sea capaz de llevarnos por lo menos a la siguiente categoría, si es posible. Primero a la liguilla de ascenso y después a la siguiente categoría, que es donde yo creo que debemos de estar. Así que nada más, agradecer más a Jesús, que no está aquí, pero bueno, está en espíritu, como se suele decir. Y una vez más, agradecer a Linares Deportivo que haya contado con nosotros. El pasado son problemas del pasado, tenemos que mirar hacia adelante, yo creo que es donde tenemos que mirarnos. El pasado ya está pasado y ahora tenemos un camino por delante que espero que sea fructífero, tanto para la entidad deportiva como para la empresa. Bueno, básicamente es un autobús de 14 metros, que son dos metros más que los habituales, y con 36 butacas, que son 20 menos de las habituales, lo cual le confiere una distancia entre butacas, pues de unos 10 centímetros superior a cualquier otro autobús, lo que genera una comodidad mayor. Y básicamente está también preparado para, tiene un pequeño salón para la zona técnica, para que puedan ver vídeos, hacer su análisis técnico del contrincante, y bueno, básicamente es un autobús que no solamente se puede utilizar para transportar, sino también para la propia gestión deportiva dentro de cada uno de los desplazamientos. Gracias. Gracias. Gracias.